El activista universitario Levi Sartola Rugama dijo que en Nicaragua se debe fundar una nueva institución de seguridad pública civil capacitada para servir al pueblo, ya que las actuales no tienen creibilidad. Y han propuesto la despartidización de las instituciones de seguridad nacional, al igual que la unidad nacional en el punto 7, si no me equivoco, la despartidización también de estas instituciones como es la policía y el ejército. Nosotros como estudiantes estamos discutiendo mucho este tema y personalmente yo no voy a apoyar una propuesta como esta porque es una grosería, lo he dicho, es una grosería tratar de dar una oportunidad más a que sigan existiendo estas instituciones que han reprimido, han asesinado brutalmente a la población. Esto lo que va a hacer es abrir más las heridas en el tiempo y no va a haber una sanación, una reconciliación en el país. Lo que tenemos que es eliminar y crear instituciones sólidas y verdaderamente respaldadas por el pueblo con una nueva oportunidad para crear un nuevo sistema de seguridad nacional. Sartola considera conveniente hacer cambios estructurales en la policía y el ejército, ya que es la opción más factible para asegurar las cicatrices de las profundas heridas que le han causado al pueblo nicaragüense estas instituciones. Aquí lo que tiene que haber es una revisión de estas instituciones por parte de una comisión especial para que se investigue quiénes fueron los hechores y cómo fueron las cadenas de mando para que se dirigieran estas masacres que se dieron el año pasado y obviamente eliminar las instituciones como sucedió con la Guardia Nacional. Porque hay procesos históricos en Latinoamérica que vemos con heridas abiertas, como lo es en Chile con los carabineros. Esta institución no fue abolida y participó también en el golpe de Estado contra Allende y obviamente hay un proceso histórico con profundas heridas también en Chile. Aquí en Nicaragua no puede seguir existiendo estas instituciones. El ejército es una institución que en este año para el presupuesto se le aumentó el 0,8% del presupuesto y es una institución empresarial que tiene muchos recursos y todavía se le está pagando más para que haga qué. No se sabe lo que se hace. ¿Qué proponemos ustedes si no hay creibilidad ni del ejército ni de la policía? Nosotros lo que proponemos es que se creen unas nuevas instituciones de seguridad nacional que sea civil y que se eliminen estas fuerzas porque aquí no queremos guerra, no queremos armas, queremos educación y que todos esos presupuestos e incluso los recursos de ellos vayan a educación. Noticias 12, Armando Amaya.